Buenas tardes, estamos en Buenavista Quindío con Cristian Ceballos, Alejandro Salazar y la empresa Quindío Aventurero en Cámaras Hoy ya está cumpliendo Un checho, estamos en el cumpleaños de Cristian, feliz cumpleaños Cristian Sí, gracias En Cámaras, un protocolo de seguridad de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 ¿Cómo se siente Cristian? Preparado, listo Muy bien Toda la energía Vamos a recordar, ¿cuántas a 3? Caminamos y corremos con ganito Ok Pasito adelante ¿Listo? 1, 2, 3, duro Cristian, me gana Duro, duro Cristian Duro, duro Un poco de chica 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!